Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti Quería recordarte esta mañana Te vi sentada en un sillón tomándote un café Los niños correteando por la casa Me pregunte, ¿serás feliz? ¿En dónde vivirás? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué, cuando estoy solo, te recuerdo amor ¿Será que al vino excita la memoria? Como bien sabes, me casé, ahora soy feliz Los niños correteando por mi casa Pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti Y quise imaginarte enamorada Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!